¡Ay Andrés Barros! ¿Quién le canta? Perdone que me resista, pa' esta linda periodista, ¡ay que se llama Alejandra! Así y con versos más profundos obtuvo el primer lugar Andrés Barros en la categoría Piqueria, esta vez frente a 25 participantes en el difícil Magdalena. Tenemos culturalmente ese pedacito de alma puesta ahí para contribuir con la paz, con el buen entorno y la alegría de nuestra ciudad. Su inspiración viene del cielo, pero también utiliza las herramientas clásicas para ilustrarse, buscando las palabras adecuadas que rimen, que fluyan, acordes a la melodía. Mucha concentración, leer, yo personalmente leo la palabra de Dios, tú sabes, que me fortalece cada día, y el diccionario de sinónimos y antónimos, eso también me llena de palabras diferentes, de un léxico exquisito para aplicarlo en cada una de mis coplas y eso pues como que marca la diferencia, la pasión y la concentración y tú sabes que la bendición y la unción de Dios que nos da cada día, eso es lo más importante. Andrés Barros aún no recuerda cuántos títulos ha obtenido en su carrera musical, cree que ha superado los 50 reconocimientos, pero lo que sí tiene claro es la formación que hoy brinda a la nueva generación vallenata. Esto significa pues que en Barranco Armeja hay mucho talento, que tenemos diversidad de talentos, aquí está demostrado, yo tengo una escuela de formación y tengo ya alrededor de 20 niños que les gusta la piqueria, otros que son cantantes, otros que tocan acordeón, otros que tocan huacharaca y caja, pero tenemos ya representantes que no solamente Andrés Barros sino ya niños que podemos mostrar en competencia jóvenes y adolescentes y también adultos. Este cantante barranqueño continúa preparándose para seguir cosechando frutos en tierras vallenatas, dejando en alto el nombre de nuestra ciudad.